El mayor problema es este. El mayor problema es la insuficiencia suprarrenal que tiene la paciente. Entonces, ¿cuáles serían los diagnósticos? ¿Sería insuficiencia suprarrenal? ¿Qué tipo? ¿O qué tipo de insuficiencia suprarrenal sería? O bueno, ¿cómo esperaría una insuficiencia suprarrenal primaria? Y ojo, que esta paciente no recibió corticoides, porque hay otros casos que sí vemos, y a veces sospechan, le dan corticoides, pero no le dosaron el cortisolante. Y ya los resultados vienen alterados. Hay mejoría clínica, bueno, es mejor darle corticoides, pero ya queda la duda, ¿no? Pero en este caso no ha recibido corticoides. Entonces, ¿cuál sería? ¿Sería insuficiencia suprarrenal primaria, secundaria, terciaria? O sea, si fuese primaria, ¿esperaría que esté más bajo el cortisol, no? No. ¿Que la glándula no está produciendo y el ACTH estaría más elevado? No, el valor va a saber igual como en este caso, pacientes con su vida suprarrenal primaria, con cortisol similares, ¿no? Y con clínica. Hasta con cortisol un poco cercano al valor de corte mínimo. Pero ya hablamos, ese valor de cortisol es insuficiente para esa paciente. Con 5, con 6. O sea, que sea 4, no te dice que es primaria o secundaria. ¿Qué es lo que dice que es primaria o secundaria en el contexto de insuficiencia suprarrenal? ¿La ACTH? Claro, ¿no? El valor de ACTH. Entonces, si tenemos insuficiencia suprarrenal y el cortisol está bajo, si es primaria, ¿cómo debería estar el ACTH? Alta. Elevada. Elevada. Y como consecuencia de la ACTH elevada, ¿cómo está la paciente clínicamente? Que es la clásica insuficiencia suprarrenal primaria. ¿Con hiperpigmentación? Claro, ¿no? Porque es la hiperpigmentación en una insuficiencia suprarrenal primaria. O sea, el precursor del ACTH es propio melanocortina. Entonces, tiene melanina también, ¿no? Entonces, estimula a los melanocortina. Si eleva ese valor, también va a elevar melanocitos. Efectivamente, esa es la razón. Sobre todo en gente que está expuesta al sol. Entonces, vas a ver tú una coloración. Realmente, en un insuficiencia suprarrenal primaria viene, si no hiperpigmentados, un color marrón, un oscurecimiento de la piel. Y ustedes le preguntan al paciente o a la paciente, ¿se ha notado usted que está un poco más oscura que antes? La mayoría les va a decir que sí. Aunque a veces no se den cuenta, lo otro que pueden pedir es fotos. Foto de su N.I. o foto de hace un par de años y comparar. Y ahí van a ver la coloración. En los pacientes que obtienen su insuficiencia suprarrenal primaria, la coloración oscura. Y en este caso, ¿cómo estaba el ACTH? Estaba normal. Entonces, ¿qué podrían decir? Si la paciente tiene cortisol bajo. ¿Sería secundario? Es más o menos lo que les hablé del hipotiroidismo. Si ustedes tienen un T4 libre bajo o muy bajo, debería estar mucho más alto el TCH. Y en este caso también. A ver, vamos avanzando. Miren, esto es del día 7 de hospitalización en la emergencia, porque no había camas o no sé por qué, no la pasaban a piso. Siguen con la hipotiroidemia EAD. No, pues así no pongan. Si uno pone EAD es que ya no va a ser más nada. Acá debería ser dos puntos insuficiencia suprarrenal. Pero acá ponen primaria, hipotiroidismo primario versus secundario. Esto acá parece que están copiando solamente lo que puso el endocrinólogo, ¿no? No debería ser así. Porque también se pueden equivocar los especialistas.